Vamos a dividirlos tantos, digamos. En el combate del incendio y en el trabajo directo con el incendio, tiene que estar solamente aquellas personas que tienen la preparación y las condiciones para poder hacerse trabajo. La verdad es que ha habido muchísimos episodios en el norte que han tenido involucrados civiles y que han tenido lamentables consecuencias. Entonces hay que ser en eso muy responsable. Incluso uno, saber cuáles son las limitaciones que tiene para poder trabajar en eso, por más que tenga toda la buena voluntad. Por otro lado, hay otro personal de apoyo que también tiene entrenamiento en este tipo de cosas, que está asociado a la protección civil, las defensas civiles, etcétera, que asisten a los campamentos en la elaboración de alimentos, en la distribución de las viandas, en la preparación de los almuerzos, en el mantenimiento de las comunicaciones. Hay un montón de tareas, incluso reparación de motobombas, de motosierras, todas esas tareas que son las que a veces uno no piensa y no sabe que hay, son parte de la tarea diaria, porque muchas de las tareas que se hacen en el campo para poder combatir el incendio involucran usar la motosierra, usar las motobombas, conectar tramos de manguera, realmente es como complejo. Entonces, por eso hay un montón de personal de apoyo al cual, por supuesto, le estamos también tremendamente agradecidos porque están trabajando ahí al lado de los brigadistas y también en la base de defensa civil en Tolguín, que justamente toda una logística asociada a poder cubrir las demandas del frente de trabajo para poder, no sé, buscar repuestos si alguna motosierra se rompió, generar los lubricantes, llevarlos al lugar. Realmente es importante la tarea que se está haciendo y, por supuesto, mucho valor. Asimismo, si bien no estamos colectando porque la provincia está haciendo cargo de proveer alimentos, medicamentos, etcétera, todo lo que haga falta, también es cierto que, bueno, no es que nos vamos a negar a recibir alguna colaboración. Sí es importante saber que no hay ninguna colecta oficial y que de ninguna manera estamos pidiéndole a la gente que se ocupe de esto. Gracias.